Hola chicos, les traemos el primer segmento del juego en media Estoy aquí con Juan425 Hola Y con mi primo Nicolás Hola Nunca lo hemos jugado, es la primera vez que lo vamos a jugar Ojalá les guste, denle like, suscríbanse Y síganos en Twitter Vamos No me olvides que alguien es uno de nosotros Me ha ido Me ha ido, me ha ido Me ha ido, me ha ido Mi nombre es Daniel I live en Londres At... 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 Mayfair What have I done? This is crazy No me olvides No me olvides No me olvides No me olvides Mi nombre es... No me olvides No me olvides No me olvides Entuciones Incent farmer Junten Tu Men Tu Tu ¡Suscríbete! No tenemos notas... ...mientras... ... 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 sigue más adelante en la otra no, no, entramos ahí en la otra, en esa gracias por acá siguen las manchas por ahí ahí no entiendo las rodas pinches rodas le quedó en la boca un aromático sigue las manchas pero que es eso bueno lo voy a bañar para que no esconde los pies ahí sus carachas siguen las manchas siguen al lado izquierdo entrará corre entrale 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 ya que lo podemos prender o sacar algo Es una gran ventaja Porque en la oscuridad Y también se puede apartar De los fantasmas Más manchas Que el muñeco está temblando Las paredes que nos tocan matar a alguien No hay nada que cobre ahí Pueden eso Para romper Es un tarrito No parece que hay mucho Y así Y si así hubiera Creo que en el tabón devolviendo Se apagó Prenda los yaqueros Guardo de la derecha Lo hay que hacer Esto es algo que no es para entrar por la puerta grande Y aquí no hay nada A partir de acá Miren las manchas Eso sí se pueden coger No, sí se pueden coger Miren, miren, aquí sí se pueden coger 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Esto significa que...? Para correr bante impulsado, mayúscula izquierda mientras te mueves. Voy. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ay! No se puede romper con las manos ni con herramientas. Por ahí con los jazz. Ni con las manos ni con herramientas. Lo puedo romper con la mano. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! Pero de alguna manera se deben de romper para poder pasar las cestas, si no nos quedamos ahí. Dice que no se puede romper ni con las manos ni con herramientas. Vamos. Miramos. Laboratorio. Con una llave. Para poder entrar a las cartas. Que va. Este juego me va a hacer cagar. A ver, tengo una lámpara. A ver. A ver. A ver.